Recién estaba comenzando Padres y habían escogido a mi primer novio, Gabriel Valenzuela en ese entonces se llamaba Hermel, que era el que hacía fiebre, un ocejón. Y estábamos en un TV y novelas y estábamos saliendo del Teatro Colón y yo llevaba mis primeros tacones y a mí el muchacho me encantaba y él estaba al frente mío y cuando salgo sonriente pues uno coquetón y me caí, me fui de cola, horrible, uno de los peores osos de mi vida y él se burló de mí, fue horrible.